Estamos con Radban, con lateral izquierdo el Guijuelo... ...que imagino Radban que con muchas ganas de que llegue el partido el domingo... ...y poder disfrutar también de un gran ambiente... ...sí, está claro que todos tenemos ganas de domingo... ...y delante de nuestra gente pues ya sabemos lo que tenemos que hacer y más en casa... ...imagino que queriendo les dar una alegría como en la primera vuelta... ...sí, bueno, creo que más por nosotros porque ya sabemos que si sacamos algo positivo... ...pues ya no podemos distanciar de los de abajo, que esa es la idea... ...y después por ellos porque van a venir a apoyarnos. Llevas años ya en segunda B, las segundas vueltas se ponen mucho más feas. Sí, como siempre porque ya la gente sabe tu juego, sabe que los equipos ya se juegan demasiado... ...y está claro que va, no se espera un partido difícil pero bonito. ¿Cómo llegáis vosotros? Nosotros bien, con confianza porque el otro día creo que el punto ha sido positivo... ...y lo queremos hacer bueno aquí en casa el domingo. El Salamanca CFUDS llega en un momento también muy bueno de la temporada, quizás un mejor momento. Sí, es un gran equipo, todos sabemos, tiene jugadores de otra categoría... ...pero bueno, nosotros jugamos en casa y tenemos que demostrar lo que somos en casa... ...y está claro que no lo van a tener muy fácil tampoco. Por tu zona va a estar Iván Calero que quizás ahora mismo es un mejor jugador. Sí, bueno, nosotros vamos a ver dónde están sus puntos débiles y dónde nos pueden hacer daño a ellos... ...y luego pues contrarrestar y hacer daño a nosotros. No sé si tú que tienes pasado en Unionistas también hace este partido más especial. Bueno, creo que no porque al final solo estuve seis meses ahí. Es especial porque nosotros miramos por nosotros y vamos a salir a ganar, está claro... ...y como he dicho antes no nos espera un partido muy fácil. ¿Qué significan tres puntos para este guijuelo? Pues significaría ya dejar a Salamanca cuatro puntos y mirar para la salvación... ...porque al final es el objetivo principal y creo yo que se puede conseguir. Imagino que aquí en el pueblo estéis pidiendo también que venga cuanta más gente posible. Sí, más apoyo, mejor para nosotros, mejor para el pueblo y todos sabemos que cuando vienen... ...y nos ayudan pues empuja al equipo hacia la victoria. Muchas gracias. A vosotros. A vosotros.